Bien, bien jaladas Bien, bien acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos que podría ser como este y como aquel Y ven, tremendando según todo todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado una mujer Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Pero debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo antes que se rompe de lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Si te evitas redejolesarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas ¡Oye! ¡Qué enjalá! Si no me va a comprar Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo antes que se rompe el hilo que quedó Sosteniendo lo poco antes que se rompe el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Que te evitas redejolesarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas O me voy o te vas O me voy o te vas